Si tú no es hora, da media vuelta, danza el culo, para que no se abraza, 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 que no se abraza. Si tú no es hora, da media vuelta, danza el culo, para que no se abraza, 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 que no ¡Gracias! 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 Remember, that vibe's gonna keep on getting lower ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!